Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos aquí en Me Quedo en Casa News Ya sé que estamos en la fase 1 en muchos lugares, especialmente España, que las cosas han cambiado Pero obviamente no puedo cambiar el hashtag porque ya empezamos hace más de un mes Con Me Quedo en Casa News y vamos a seguir así por el momento No os olvidéis de seguirme en las redes sociales y suscribiros a mi canal de YouTube, ¿ok? Bueno, después de haber viajado a Australia y a Puerto Rico Vamos a sentarnos, vamos a relajarnos un poquito Y esta semana os voy a hablar de algo súper especial Yo sé, yo sé, yo sé que os gusta viajar Pero también hay que aprender otras cosas, como por ejemplo, historia de Estados Unidos Wait Así mejor Bueno, os cuento que el próximo 25 de mayo, lunes, celebramos en Estados Unidos el Día de la Memoria El Memorial Day, o el Día de la Recordación, o el Día de los Caídos ¿Y qué es esto? Pues es una fecha muy señalada para los americanos y que debes conocer si vives en el país de los sueños El Día de la Recordación se celebra el último lunes de mayo Este festivo federal tiene como objetivo el de recordar a los soldados estadounidenses que murieron en combate Pero no solo se honra a los caídos de las fuerzas armadas También las familias honran a sus seres queridos que ya han fallecido Te cuento otro dato más Según el censo de Estados Unidos, a lo largo de su historia, cerca de 22 millones de estadounidenses han servido en el ejército 32 es la edad media del veterano estadounidense de las guerras libradas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 1,3 millones es el número de estadounidenses que forman parte activa del ejército norteamericano El departamento de defensa cuenta con un millón más de personas en reserva Si has visitado la capital, Washington DC, sabrás que hay un colosal monumento en conmemoración a la Segunda Guerra Mundial Este honra a los 16 millones de soldados que sirvieron y a los más de 400.000 que murieron en esta contienda Bueno y te estarás preguntando ¿Y qué se puede hacer un día como el Día de la Memoria? Pues puedes quedar con tus amigos, con tu familia, organizar una rica barbacoa Y también puedes ir de shopping porque hay unas ofertas escandalosas Bueno, ahora me gustaría hablar de una historia súper súper interesante de mi amiga María Esa historia está relacionada con el corona, yo sé que aquí no vamos a hablar de corona Pero no se trata de hablar de eso, se trata de hablar de cómo gestionamos nuestra rabia, nuestra ira Nuestra depresión, nuestra ansiedad Pues de una manera muy fácil y muy sencilla Y María nos lo cuenta María es enfermera en un hospital de España Y nos cuenta que la primera semana de la pandemia fue muy dura para ella Y se pasaba las horas llorando Un día descubrió encima de la tele un cuadro que siempre le había gustado El archiconocido Guernica de Picasso Y se preguntó ¿Por qué no lo pinto? Quizás esto me pueda ayudar a sobrellevar mejor mi estrés Jamás lo había hecho antes Pintar Y poco a poco se dio cuenta de que le ayudaba a estar más tranquila Y llevar mucho mejor su estrés en el hospital Y también de que una nueva habilidad había estado oculta durante mucho tiempo Benditos lapiceros Y seguimos recibiendo fotos de Australia y Puerto Rico Hasta ahora los lugares y destinos donde hemos estado Estas son algunas de las fotos Mi amiga Fátima desde República Dominicana Nos enviaba estas preciosas estampas de Australia Y Pedro de Conerica tomaba estas preciosas fotos submarinas En la Recife de Coral de Australia Bueno, he decidido crear una nueva sección que se llama You Guys Donde podéis hacer sugerencias, comentarios o lo que queráis ¿Vale? You Guys You Guys La primera sugerencia viene de Guillermo de Madrid Y es sobre la Tierra Y la puntualización es muy simple, dice Guillermo La Tierra, dependiendo de quién la estudie, tiene una forma característica Según los topógrafos y geógrafos La Tierra tiene forma de elipsoide, achatada por los polos Pero si hablamos desde el punto de vista de la geodesia La Tierra tiene forma teórica de geoide Que es por el cual se toma como superficie teórica el nivel medio de los mares Bueno, dejadme contaros que en el próximo programa vamos a viajar ¿Y dónde vamos a ir? Solo puedo deciros que vamos a necesitar gafas Y también un bikini ¡Nos vamos a Belice! Este pequeño país situado entre México y Guatemala Se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los destinos favoritos de todo el mundo Y yo, que estuve allí Sí, sí, estuve allí Te cuento qué hacer y qué visitar ¡You gotta Belice! Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy Espero que os haya gustado la historia de Estados Unidos Y nos vemos en el próximo programa en Belice ¡Aquí os espero! ¡Bye, bye! ¡Chao!